Bueno, la gente se queja que estamos regalando el país, bueno, que los gobernantes están regalando el país y que no se hace nada y que, bueno, tengo buenas noticias. Buenas noticias gracias a ustedes y a Greenpeace. Oigan, la empresa minera Unzacuobo no podrá continuar con su actividad en el páramo de Pisba y deberá abandonar la región en 45 días. Además, la Corte declaró inconstitucional la minería en páramos. Eso es gracias a ustedes y gracias a Greenpeace que todos nos pusimos la camiseta, ayudamos, votamos, insistimos, ayudamos, hicieron lobbying y sacaron a la gente de nuestros páramos porque son nuestros páramos. El agua es de nosotros, es de ustedes, de sus hijos, de nuestros animales, de sus perros, de todos nosotros, de Colombia. Así que gracias a Greenpeace y a ustedes.